¿Cómo va a transcurrir la jornada? Tranquila, al haber tantas fuerzas políticas es como que se genera un contralor natural, así que al haber nueve listas es una garantía de que nada extraño ocurra. ¿De los presidentes de mesa, las autoridades, los fiscales, qué pudiste percibir a partir de esta novedad del nuevo padrón? Y un poco más de demora, porque tienen que retirar el troquelcito, así que un poco más demora. Y bueno, acá puntualmente en esta escuela también comenzaron, la apertura fue tarde, pero en las otras escuelas es normal. ¿Dónde vas a escuchar los resultados? ¿Dónde vas a ir viendo el escrutinio? No, los vamos a instalar ahí en RANDE 50, así que convocamos a todos los que quieran darse una vuelta, RANDE 50 a la sede partidaria. RANDE 50 RANDE 50